Si va a estar en la papeleta, ya se resolvió el tema y quedaron básicamente con lo que comentábamos nosotros acá en el noticiero. Es decir, puede ser candidato el señor Patricio Carrillo, pero si llegara a ganar no podrá ser asambleísta. Es decir, si él hoy es candidato, posiblemente la que tenga el curul va a ser su alterna o su alterno, no sé quién sea. No sé a quién habrán puesto, pero lo más probable es que si llegaran a obtener ese curul, sea el alterno. Ahora, puede llegar a tenerlo, puede llegar a tenerlo. Acuérdense que el método estuvo y está diseñado precisamente para supuestamente darle mayor representatividad a las minorías y evitar la concentración de poder de los grupos fuertes. Yo creo que fue un error porque si el poder se lo otorga a la gente, pues que se lo otorgue a la gente. No entiendo por qué el afán institucional de mermar ciertas posibilidades de tener mayorías cuando es la gente la que termina decidiendo. Entonces, tienen que ir y hacer estas argucias, estas mañoserías, cambiar el sistema para lograr que el tal grupo que sigue vivo saque asambleístas, pero no la mayoría. Entonces, puede ser que el señor tenga ese cupo ahí. Ahora, si es asambleísta nacional, tiene muchas más opciones. No ve que el asambleísta nacional son 15, 15 asambleístas nacionales. Es como Villavicencio. Villavicencio se lanzó y entró en el puesto 15, pues. En el último puesto. Porque lamentablemente el método de Webster para asambleístas nacionales, es que la verdad sí creo que debería haber algún tipo de reforma, porque qué son, tiene, que seas, o qué diferencia tienes, que seas asambleísta nacional y provincial. Eso sí no lo entiendo. Yo soy asambleísta provincial porque soy de la provincia del Guayas, llego a la asamblea y soy nacional. O sea, no entiendo eso. No sé si de pronto deberían eliminarlo, ya que tanto le gusta al señor eliminar, o de pronto aumentar. Pero el tema de los asambleístas nacionales no lo comprendo. Más me suena para que los panas tengan una oportunidad. O sea, más me suena así como para los panas. Carrillo va a poder ser candidato, señoras y señores. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega, archivó el recurso subjetivo electoral que presentó el Movimiento Revolución Ciudadana en contra de la candidatura de Patricio Carrillo para la Asamblea Nacional. El juez argumentó que no cumplió con todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos para su admisibilidad. Carrillo fue censurado por la Asamblea Nacional en febrero de este año por la violación, por la violencia, perdón, en Ecuador, en el caso de María Belén Bernal, y también la represión del junio del 2022. Según la RC, él no puede ser candidato por la prohibición de ejercer cargo público por dos años, sanción derivada del juicio político. Sin embargo, se anteponen criterios porque lo que está haciendo el señor es ser candidato, más no ejercer un cargo público. Entonces, puede ser candidato, pero si llegara a ganar, él no podría ser porque va a pasar a ser funcionario público y en el Ministerio del Trabajo le va a rebotar impedimento. La que debe estar, o el que debe estar sobajeándose las manos sin hacer nada, porque a veces terminan así, ¿no? Los candidatos a la Asamblea, el que menos hace, termina ganando. Yo conocí a algunos que no hicieron nada, que no pusieron ni un dólar y terminaron siendo asambleístas, con sueldos de cuatro lucas, cinco lucas, seis lucas, por dos años. Si sabes ahorrar, terminas con un billetito más o menos para ponerte un negocio. En la víspera, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la impugnación de Carrillo al señalar que no incurre en alguna de las prohibiciones por ser candidato. Por ello, la RC elevó el proceso al contencioso y también fue archivado. Es decir, Carrillo va porque va en la papeleta. Pero si usted tiene algún tipo de simpatía por Carrillo, quiere que Carrillo sea candidato, pues lamentablemente tengo que decirle que posiblemente ese candidato suyo, el que usted quiere, porque de pronto tiene algún tipo de simpatía, pues no va a poder ser, no va a poder ser. De pronto Carrillo debería mostrar a su alterno. Digo, para que la gente diga, bueno, por lo menos el alterno, que no sabemos quién sea. Se acabó. Free drinks in the house.